Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿El elástico? ¿Por qué? ¿Por la...? Es una opción. Una opción, bien. Una opción aquí. ¿Una panera para mostrar? Solo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va bien? ¿El equipo de luzes que ahora podría llegar por la mañana, si vienen pronto? Pues... ¿Por qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!